Golpe Blando contra Petro 2 Columna de Opinión de Rodrigo Uprimi para el espectador Hace más de cuatro meses escribí una columna con este mismo título A riesgo de repetirme, retomo, con los ajustes del caso, sus planteamientos esenciales por cuanto el tema mantiene su relevancia La razón, el presidente Petro ha argumentado nuevamente que existe un golpe hablando en su contra debido a las investigaciones del Consejo Nacional Electoral CNE por posible violación de los toques electorales y la decisión de la sala de consulta del Consejo de Estado S.C.C.E. que señaló que el CNE podía analizar esas investigaciones Y Petro añadió que a ese golpe hablando se responde popularmente con la revolución Ese discurso de Petro no solo carece de su sustento sino que es peligroso y desdice de su investidura presidencial Es cierto que hay sectores de derecha que pretenden que la presidencia de Petro sea enviable y que este no termine su mandato Por lo cual buscan su destitución invocando el artículo 109 de la Constitución que dice que la violación de los toques electorales debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura Es cierto que es una vergüenza que el proceso del CNE esté liderado por Álvaro Fernández Prada Investigado por la Corte Suprema por soborno de testigos en el caso de Álvaro Uribe Es cierto que hay aspectos de la decisión de la S.C.C.E. que ameritan una discusión jurídica Todas esas críticas y discusiones son razonables Pero es una irresponsabilidad que el presidente llame a la revolución argumentando que existe un golpe de estado en marcha El CNE tiene competencia para investigar irregularidades en los gastos de las campañas Es lo que está haciendo frente a la de Petro Y aunque admiten alguna controversia estoy de acuerdo con la S.C.C.E. en que el CNE puede imponerle al presidente ciertas sanciones administrativas Como multa, si verifica la violación de estos topes Pero la S.C.C.E. fue clara al señalar que la posible verificación de la violación de esos topes por el CNE No acarrea la pérdida de la presidencia por Petro Ya que su eventual destitución solo puede no ser decretada por el Congreso La S.C.C.E. dependió entonces la esencia del pueblo presidencial Si el CNE concluye que fueron violados los topes electorales Lo cual es poco probable pues requiere el voto favorable de 6 de sus 9 integrantes Entonces podrá imponerle sanciones pecuniarias a Petro Pero no podrá tocar su periodo presidencial En eso hay consejo entre las cortes y los expertos Lo único que podría hacer el CNE es presentar la denuncia a la comisión de acusaciones Pues corresponde exclusivamente al Congreso evaluar la posible culpabilidad de Petro Además su eventual destitución requiere un proceso larguísimo Que la comisión de acusaciones lleve el caso a la Cámara Y que esta decida acusaron lo cual es improbable Que luego el Senado decida destituirlo lo cual requiere una mayoría muy fuerte Dos terceras partes de los presentes Aún más improbable Y como si fuera poco la Corte Constitucional ha dicho en varias sentencias Como la SU-047 de 1999 o la C-373 de 2016 Que los congresistas pueden extenderse de acusar o condenar al presidente Incluso si están convencidos de su eventual culpabilidad Si considera que esa decisión es inconveniente para el país Petro tiene entonces todos los mecanismos institucionales para defenderse de las denuncias Por posibles violaciones de los topes electorales Y es legítimo que en una democracia se investiga de eventuales irregularidades de las campagas electorales Como se ha hecho con la de Juan Manuel Sauterf u Óscar Iván Germán Por eso es inaceptable que el presidente Petro llame a la revolución E invoque el extremadamente ambiguo concepto de golpe obrano Para bloquear cualquier escrutinio sobre su campago presidencial Obro igualar cualquier circunstan Por lomare ningún sentimiento Como está el